Nuestra lengua es perseguida, la temen porque permite ver la historia pasada. Indio Canal Frecuencia 12 Televisión Originaria Umahuaca Cuando brama el toro que vive en el erque voy por el carnaval, dándome coraje con ajit y tucho pa' ver si soy capaz. La Comarca Alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay un maguaqueña que de chenguilla... Ya, Pinocho, Claudio, no crean, estamos viendo cosas, estamos trabajando en cosas, ¿no es cierto? Estamos ahora, teníamos unas comunicaciones, unos pedidos de informe también, porque es nuestro trabajo también. Y bueno, vamos a trabajar en lo que vos dices y espero que después no nos digan que somos los golpistas nosotros. Nosotros pedimos una vez más, públicamente, creo que la gente está de acuerdo, no pueden convivir dos órganos. ¿Quién le controla al otro? Acá pareciera que la señora Irma, los señores con mucho respeto le digan, está más dejado, porque tampoco tiene la capacidad el señor Aldo Cruz. Le hago cargo de lo que le digo, lo conozco, lo conozco muy bien. Hace dos años atrás ni siquiera tenía el domicilio acá. Y sin embargo, el que es un maguaqueño tiene que vivir acá, tener su domicilio acá. Para eso decimos que somos un maguaqueño. Entonces, quien manipula toda esta mesa es el señor Daniel Ávarez. Y que haga los juicios que quiera, que también está cansado de hacer juicios. Que dé muchas explicaciones que han quedado pendientes él. Y él sabe muy bien a lo que me refiero. Entonces, señores, si los niños necesitan deporte, si los niños necesitan salud, si los niños necesitan actividades culturales, ¿para qué? La estamos plata en los secretarios si son inútiles hoy. Inútiles no hacen falta. Por favor, ocupemos a la gente que está en el mismo municipio, o si no, de la plata que quede ahí. Que se lo dé a los chicos, a los barrios que necesitan, a las instituciones. ¿Cuántas instituciones hoy nos juegan por una pelota de fútbol, por una camiseta, por un trofeo? No hay, nunca hay para ellos. Entonces, Irma, ustedes tienen la mano en el poder, la reestructuración del consejo, para que hagan con mayor efectividad un ente controlador. Y que no hagan lo que quieran. Por favor, y vamos a solicitar que la señora intendente, porque así nos dijo, nosotros nos tenemos que ir de ese mojón. Está bien, si el pueblo nos pide, nosotros nos tenemos que ir. Pero nosotros no vamos a doler. A esas personas que han pedido que nosotros saquemos el mojón, los vamos a llevar atados, a que saquen tierra por tierra. Nunca me metí desde que me han sacado esta manga de lacras. El señor Daniel Ávalo, el señor Aldo Cruz, desde que me hicieron los anuncios porque han complotado en mis espaldas. Hoy se los digo públicamente. No me tiemblo el pulso en decírselo. Así como me han sacado, me fui. Nunca más me metí. Trabajé por mi ciudad. Y si quieren, se los presento los informes. ¿Qué es lo que hice yo por un aguacá? No necesito gritar a los cuatro vientos. ¿Qué es lo que hice? ¿Sí? Así como eso, tienen que rendir al pueblo y no tranzar. ¿Eh? Que no tranzar. A ver, ¿qué hace el señor Daniel Ávalo ahora con el señor que ha fallecido? Asumir con juicio que tiene, tiene juicio el doctor Daniel Ávalo. ¿Cómo va a asumir? Pedimos, por favor, que se reestructure el consejo. Porque no queremos caer en el error de que renuncie la señora Candelaria y tenga que asumir como intendente el señor Aldo Cruz. Que se reestructure, señora. Por favor, señores concejales, que se reestructure. Nosotros vamos a volver a manifestar. Así tenga que derramarse sangre acá. Y no queremos una vez más sobre el desplazamiento. La vez anterior, cuando los estos suscitados nos han enfrentado a la policía. Familiares nuestros, jóvenes nuestros, enfrentados con el pueblo. ¿Por qué? Porque manda un jefe. Y ese jefe lo manda el jefe que está acá, es el que hace, planifica las políticas de seguridad. No queremos confrontar nosotros con nuestra gente. Pero si tenemos que hacer, no nos va a temblar el pulso para hacerlo. Se lo juro nuevamente por la Pachamama. Haga, busquemos la paz social entre todos. Que no diga el señor secretario que nadie le toca la cola. ¿Sí? Que no diga. Están ustedes, señores. Les decía hace rato que la señora Carina Paniagua tomó conocimiento. Ella es secretaria del Centro Vecinal de la Independencia. Y que en ningún momento había pedido con nosotros. ¿Por qué el señor se toma tantas atribuciones? ¿Por qué el señor secretario, en nombre del Honorable Consejo Deliberante, él tiene que salir a divulgar? Claro, obviamente, ¿quién lo va a tocar hoy? Si lo tiene Aldo Cruz, si lo tiene el señor secretario Aldo Ariel Vargas, si lo tiene el señor secretario de gobierno, Daniel Ávalos. Entonces, todo un complot. Hoy, ¿qué han hecho para merecer tanto? ¿Qué han hecho para manejar el pueblo? No, yo como ciudadano, así me quedé solo. No se los voy a permitir, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.